hola gente linda cómo están tengo que contar algo estuve durante cuatro días este fin de semana en florencia pero no salimos a recorrer demasiado la cuestión es que estuvimos participando en un congreso o sea no participando tipo era para nosotros sino participando porque teníamos que hacer todas las grabaciones de cada una de las reuniones que había por cierto era un congreso a nivel europeo sobre administración y recaudación de fondos para escuelas todas las instituciones adventistas que puedan llegar a ver y en el vídeo de hoy la idea es mostrarle cómo es la universidad adventista de acá de italia que se encuentra justamente en la ciudad de firenze o florencia como quieran conocer la idea de todo esto era que puedan conocer a la mayoría no la mayoría pero algunos chicos que justamente están como misioneros ahí mismo en la universidad pero realmente estuvo un poco complicado por hacer eso porque las reuniones casi no daban tiempo para poder hacer este tipo de blogs porque estábamos más metido en todo lo que era grabar todo el evento antes o sea porque esa era nuestra prioridad realmente he conocido gente de todos los países de australia de dinamarca de francia de eeuu de españa un saludo por cierto a isaac si llegas a ver este vídeo un saludo para vos la verdad es un tipo excelente y que juega muy bien al ping pong que me ganó lejísimos gente también de brasil y obviamente de italia de méxico de colombia y muchos 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 otros países más entre ellos misioneros también igual que nosotros pero como los descansos entre reunión y reunión eran muy cortos realmente no pude hacer el blog como yo quería no me mire así alexis no me mire así y ya que estamos quiero mandar un saludo a sergio y a michi que me están rompiendo los quinatos para que yo le envíe saludos así que el saludo va para ustedes así que ya tienen su saludo así que no me pueden decir ahora y vos nunca enviás saludos bueno si ya ahora si ya le envié el saludo encima encima dicen que parezco cheto no parezco cheto yo siempre fui pobre y también un saludo a dos personitas que hicieron muy especial nuestra estadía que son melissa y cari que ya la vieron en el vídeo en algún blog anterior chicas muchísimas gracias porque la verdad se pasaron con todo el alojamiento entonces la vida la vida entonces la idea del vídeo de hoy es que puedan conocer por medio de las imágenes lo que es el campus de la aurora y obviamente en algún momento vamos a volver para poder conocer un poco más a toda la gente que nos estuvo ayudando y la cual está ahí ya sea como misionero o como el ciego como lo que se sigue vamos con el vídeo y en la y yo me apuntó son costa y el es rayo me apuntó son costa si ves la y yo me apuntó son costa aquí el bebé y la más son costa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!